¿Estás listo? Dale, prende Va Va a salir un poco Va a salir un poco Va, va, va Esto dice Hey, yo, yo Hey, 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 hey Sabes que te metes y me ya te ganas Te voy a dejar tirado mañana Como ves que te vas a pelear manito Sabes que te metes en tus garretes en el rama Esa que me gana en la estrovisación Si te ponen todo el tiempo contra mi Significa que le hayas a ver la hoja de mi instalación Tengo que hacer en tu cara no saber ni como te lo que te metería Ni para que iré contra mi comparación Te llevo hasta la sala porque mi manera de captar el mano no da igual ¿Sabes? Bueno, porque es el flow, yo soy el king Y critica mi manera de gracia Porque nunca les va a poder salir Sabes que te metes en tus milagres de mente Mi gente que gusta Sabes que voy a verse con toda la rima Tira una gata puta Ese se cree es bueno, pero disculpa Sueña con pata, ya con el que sigo Pero yo hago que no te cumpla Bien! Va a tu casa, a tu siente el barrio Del mercenario, quizá cuando yo improviso Por instinto, hago que reten varios Rapeos todos los días del calendario Así que no es cierto, basta que te gozía Para poder ganarme en el escenario Tiempo! Luis Díaz, estás listo? Dale! Para la contestación de Luis Díaz Prende, suéltala! Oh oh! Suéltalo! Baby listen now Checa, 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 checa Checa, checa, checa Checa, checa Checa, checa Checa la pared en la que llego Y que lo rimo Cuando puedes competir conmigo Enseguida lo hicimos a la gente Me diría que al presentar a mi amigo Cuando toco el micro te castigo Tú vas a ganar rara vez Porque le hago un beso Y me cago en su cadavera Checa la pared en la que llego Cuando te vas a ganar conmigo Porque te la rompo Tú eres una cosa Bastante vale Retrasado Mentalo Y no va a ganar Tan solo Checa de mente La pared en la que llego Cuando no puedes competir con eso Tú se que te suelto Yo llego maestro Te partí Me llevo al primer puesto Quiere competir Este maldito rapero Porque quiero Y se humillo Y luego me llevo el dinero Llega la pared en la que llego Y que lo rimo Cuando se puede competir el niño costo Hey! Deberías entender Querido freestyler Que tu puto doble tempo Ya no intimida a nadie Oh! Un aplauso se lo merece Competidores Que lo están haciendo bien Chequenlo Con respeto Vas Luis Díaz ¿Estás listo Para la segunda ronda? Dale! Univado Frente Suéltala Frente Lástimosamente Tú no eres tan bueno Estás con una serpiente Y te infece de veneno Altemente caliente Lo dejo en el suelo, esto no es un escenario Perro, esto es mi terreno, bienvenido Pues te voy golpeando tanto Tengo rimas de martillo y te provoco mil infarto Tengo rimas de martillo, no estés triste y chiquillo Pues golpeo tu cabeza y sale mil tornillos Perro, si me trago, no importa, luego te acabo Ya lo sabes, por lo encima de ti yo me cago Sabes una cosa, lo siento compadre Agradeceme, yo soy rimasacre Tú eres un idiota que no puede competir Y que no se puede metir, cuando llega con mi skill A partir de aquí, vas a sentirte pobre Gracias a mí, reconoce tu nombre ¡Tiempo! Fuerte aplauso para Luis Díaz Manos arriba a todos, manos arriba a todos ¡No, mentirado! ¡Vaya, que sí! ¡Venga! ¡Vaya, que sí! Oye, carnal, te voy a vencer Tú me has ganado más Y vaya que lo sé Pero ya no das igual Desde cuando empecé Ahora intentame ganar Y no vas a poder ¡Ey! No me entres alquilo ¡Hombros de braja! ¡Gondos navajas! ¡Y el morbo no baja! ¡No le pongas nombre en tempo! ¡El gordo te raja! ¡Te creer mejor y no la encargas! ¡El bombo y la caca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te estoy improvisando! Yo tengo la rima ¡Te estoy matando! Todos le dicen mis llegadas Por las preparadas No están notando Yo le digo a Robin Hood Porque siempre nos van derrobando ¡Ah! Se va pa' tu puta casa ¡Ah! Sí Si tú la robas Es la amenaza Hermano A mí no me jodas Aquí no es Red Bull Aquí no me la roban Y es que Sabes que voy a vencer En el mes de mitad Ya te ganan otra vez Pero también Que digo Probe todas las batallas Cuando salga afuera Verán que no darán la talla ¡Tiempo! ¡Dale, dale! ¡Ruido para los competidores! ¡Réplica! El jurado que dice Quiere réplica ¡Réplica! Están listos Va a ser igual ¡Réplica! Un minuto, un minuto Preparados Empieza ¡Dale! ¡Dale a la verga! ¡Dale, Tito! ¡A la verga! Ok, va a ser 4x4 Ok Vamos a intentar A ver si no fue el micrófono Un 4x4 Y Si no Pues vamos a tener que parar la batalla Y continuamos con el minuto y minuto Va, listo, Jane Dale Bien, bien Checalo El cierto yo Baja en el primero Ey, 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 ey Yo soy el rapero Hermano Sabe, soy sincero Si claro que ganes tú Todos los oponentes Voy a romper En el piso tu nuca Yo tengo los huevos He ganado lo que tú nunca Ay, te pasaste de la niña Mira, yo te bajo en la autoestima Hermano que yo te elimino Hagan a hacer lo que yo no No, tranquilo que apenas comienza mi camino A ver si empieza tu camino No, yo rimo Empieza tu camino Pero yo lo rino Está diciendo que empieza tu camino Pero perdiste cuando me votó asesino Cuando te votó asesino Mira que te gano hermano cuando te indigno Ey, no te adaptas al compás Mira, no digas nada Lloraste cuando te ganó el Dak Y ahora que cuando te gano el Dak Lo reconozco Pero rompo en el competir enfrente de este monstruo Te voy a aplastar Como un punto fosco Tú no eres el Dak, wey No llegas ni a Oxxo Mira, yo lo diría Yo creo que le van a mandar Es la porquería A mí me dijo que si ganaba Lo cobraría O se te necesito ver de ver Que nadie lo sabía Nadie lo sabía ¿Quién es? El demente una porquería Vas a ganar Eso te pertenece Tira mis rimas No se las mames a los jueces Mira, ponte en el juego Intenta el doble tempo A ver si hicieras el juego Niño, chaqueto Estate atento No entendiste la frase Tu doble tempo De a mi Porsche Y sale eso Prima copiada Otra vez Pensaste con las preparadas Oye, en serio, Tito ¿Qué me vienes a contar? La diferencia es que yo Para que me grite No tengo que gritar Es que Yo para que me grite Yo para que Nada Me entiende Y con puta Con tus rimas Trabas ¿Ves, güey? Lo siento, mamón Te agarro a patadas En medio del malecón ¿Sabe qué? Garra en el malecón El demente viene En la improvisación Tiró un doble tempo Este cabrón Más bien Lo quiso tirar Pero no le salió A mí no me salió, rata Tú quisiste competir Y te salió Pero el tiro Por la culata ¿Ves, güey? Es cuatro por cuatro Quiere acabar Te doy el placer Pobre novato Me diste novato No va a tomarte Tres tiempos En los platos Oye, hermano Mira que yo te espanto No eres una rata Eres hombre Lobo De películas De santos Y a tiempo Un fuerte aplauso Se lo merece Una gran batalla Una gran final Ahora sí vamos Con la respuesta Del jurado ¿Para quién será? Tito ¡Réplica! El título El campeón Del segundo Tri-Fest ¡Réplica! 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 ¿Y ese público Quiere la réplica o qué? ¡Réplica! 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 ¡Réplica de nuevo! Hasta aquí ya no tengo nada que decirme perrar Mis Dinámica Quiero mandar un saludo a la gente que me sigue en redes sociales ¿Cuántos? Tres minutos Tírala de asesino, cabrón Tírala de asesino Tírala de DVDM Pues empiezo yo Nena, ¿cuál es el problema? Te muestro que tengo más valor adentro de penas ¿Quieres réplica? No vale la pena Pónganmelo mil veces Y lo borro de la escena ¿Cómo que me borras de la escena? Demente y propista Te mando en su colmena ¡Ey! Te metiste en mi camino Claro, tú empiezas Y yo te termino Yo ya salgo y regreso Tal vez me trabé porque así rimea ese venso Ya lo sabes, mi estilo te despeina Bienvenido a la colmena Estás contra la abeja reina Contra la abeja reina Entonces, ¿eres mujer? Este es un problema Hermano, ¿sabe que no pierdes el equilibrio? Tira todo el tiempo Y frente de mí es tu suicidio Yo soy la mujer Eso sí se siente Yo soy la mujer Enfrentando al demente Yo soy el mujer Pobre oponente Yo soy la mujer Pero soy el sexo fuerte Eres el sexo fuerte Pero en la batalla no Ese es el demente Así cállate la boca No eres inteligente Oye, Tito ¿Qué pasa? No tienes lo suficiente Tengo coeficiente, güey Y mucho más que tú Por eso yo no hubiera eliminado En la Red Bull Ya lo sabes, compadre Mientras me botaba asesino A ti te eliminaba, dañer Ey, eso lo veo Mira, nombre de Ruz Que tú mandaste video Mira que te lo digo No, lastimadamente Este no clasificó Yo no clasifiqué La neta, se repitieron Tal vez mi video La neta que ni lo vieron No fui a BDM Tal vez porque lo vieron Pero cuando gane de tripe Se van a dar cuenta Del error que cometieron Ey, se han pasado de la rima Otra vez su demente Baja la autoestima Sabes que las rimas son mejores Más bien tú ganaste El evento pasado El jurado aprende de los errores Se aprende de los errores, güey Eso no se nota Entonces, ¿por qué este güey Antes no vieron derrota? Sabes Una cosa, mi hijo Lo siento, cabrón Estoy humillando ¡Chico! Están rígando a mi hijo Sabes que En esta vida yo les explico Porque este es asunto Para ganar una batalla Tiene que meter a otro ¡Penso a él! Tienes razón, niña También te ha borrado aquí Y te meto trescientas rimas Te digo demente Lo siento Bye, bye Lo meto a él Y te meto Que punchline Se te acabaron Los recursos Es como cuando dices Que sueltas por el centro Y yo no lo uso Ey, si quieres Hablaré a este cartón Yo la verdad Lo acabo de demostrar Lo acabo de demostrar Que el sujeto es un inecto Pues por lo que noto Tú no tienes talento Ay, lo vieron compadre Está rogando por terminar Acepta, güey No vas a ganarme Ok Ya que hoy está fuera Sí La definitiva Que dice el jurado A ver un rey ¿Les gustó? ¿Qué onda? ¿Les gustó? ¿Qué onda? Todo queda aquí Somos copas Y se acabó la historia Eso es Aquí en las batallas Se pueden tirar Pero Ahí en la calle Allá afuera Hay una amistad bien grande Entre ellos Un aplauso Por favor Se la han rifado ¿Qué dice el jurado? Ok Se la lleva Luis Díaz Un aplauso para él Yeah Un aplauso de mente también Un aplauso Un fuerte aplauso A estos dos participantes Yeah, loco ¡Bien! A continuación ¡Bien! ¡Bien!